Música 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 Yo digo que vayamos aquí, ahhh, estoy bien cerca, no lo sé ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde? Vierga, ya se nos pasó Todo Este, a la afrodita ¿Es la qué? Afrodita, no sé si es, ah esta es ahí wey Música Recoge objetos de rareza rara Música No superior Siempre tenemos esas madres Música No mames, traemos cuatro Música Música Pero no van a ver cerca de mi, si, si La contrato Y, pues, luteo Andale Ufa No seas caro No, mami ¿Te mataron o no? No, huí Ahí vi Muerto, güey Vente, mira ¿Dónde está? Ahí viene nada, güey En la avenida del señor Ufa Mira a alguien y no traigo arma Madreadísimo Se me va, se me va, se me va Muerto ¿Qué pedo con la rodita? Uy, un All Might ¿Qué? Un All Might Un güey del niño Murió Y casi nos maté Eso, hija S S S No, no, no. ¿Qué pido? ¿Dónde está esta madre? No, no, no. No, no, no. Ah, güey, güey. Nos faltó el güey, el compa del último que matamos. No, 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 no. Pero tenemos bot que coge. Chip. Vamos a ver qué hay acá, vaya. No se escuchan pasos. No hay nada. Aquí viene alguien. Uy, 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 uy. Ah, no, es un pollo. Ah, güey. ¿Hay carro o qué? Sí, aquí. Sí, aquí. Sí, aquí. No sabía que podías acelerar automáticamente. ¿Cómo? ¿Con el de correr? ¿Cómo corres? Ah. Yo tampoco sabía. Mira, sí, vamos por la antena. Qué chido. ¿Cuál? ¿La que está aquí enfrente? No, creo que estoy muy drogado. ¿Qué no? No, güey. No se están dando, eh. Sí, se están dando. Así que hay que llegar a partir, madres. Aquí están. Ah, están aquí, güey, también. ¿Mataste? ¿Mataste? ¿Al bot? No, hay, hay, güey. ¿Atrás de nosotros vienen estos, güey? ¿Vienen estos, güey? ¿Alto? Muerto otro. Traigo dos muertos, güey. Dos de diferentes equipos. TJ recogió una corona de la victoria, güey. Vamos por sus cosas, güey. Ya llegaron. Eliminó a este señor Sentin. Eliminó a este señor Sentin. Qué guay es ese güey. Salvación. Te doy la bienvenida. Aquí hay otro bot. Aquí viene alguien conmigo. Sí, güey, 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 güey. Puta madre. Muerto. Ah, güey. No, mami, está bien lejos, güey. ¿El búnker? ¿El búnker? Pónchate, mi Harry. Pónchate, mierrón. Cura. Ah, no. Hay alguien. Ahí está alguien aquí adentro Déjalo salir, güey Metemos al dron Muerto Hijo de puta Muertísimo, ¿estás ahí, güey? Juego, juego Métete, güey, métete Siento que me dio en tu lago Dile que me cure Ya te lo dije, güey Pues sí, pero me moví Y se fue Tengo uno de vida Uno de vida, güey Alguien me dio un francazo Minimum, güey Minimum, güey Sí Déjalo ahí, déjalo ahí Salgo y vas, ¿va? Recarga, recarga, recarga Es uno solo, ¿eh? Sí Vamos a las tres Una, dos, tres ¡Chinga su madre! A huevo, ching No supo ni de dónde De dónde le p*** Uy, ese mío ¿Te vas a llevar esa? Obvio Ok Deja ver si está Uy, no tiene ni mi Claro, claro A ver lo demás Con este Ching Vamos a ver No mames ¿Ya viste? Pichos vertudos Miren, miren, miren No mames Dale, güey Dale, dale 79 Vente, vente, vente Muerto uno Muerto uno Muerto el otro ¿Dónde estás? Jiji Haya sido como haya sido Ya se lo llevó Su p*** Vamos a la Esta ¿Dónde está? Están viniendo Los De las insignias Sí, pero necesito Mi mismo Arriba hay uno Para arreglar Vamos No mames Mi ping se subió a 170 ¿Qué pedo? Oh, huevo Ese bot es muy útil, güey Vienen, eh ¿Ya los viste? ¿Ya los viste? No No ¿Estás aquí? Aquí, güey Están, están looteando lo que dejamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No está ahí atrás prepárate para irnos hoy ahora todo está bien muerto ese güey otro nos está súper franqueando no seas cabrón y le que me cúrele que me cúrele que me cúrele quise ten 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 ahí está detrás de detrás de puta arriba No mames, te voy a volar a matar Le dice atenta, le dice atenta, le dice atenta al perro 151 Se fue volando el perro Ya se fue Estaba blanquísimo, güey Ya estás curado? Ya Vamos, los aguantamos perfecto Aquí estamos a tiro A ver si deja, voy a cambiarme Mira Sí, voy a cambiarme, mira Pero ya están bien putos ahuyentados No vio Ay cabrón, destruimos toda la estructura aquí Su fusil Ok Vámonos Nos tenemos que ir ya Ahí, güey Donde está la insignia Ahí fueron esos güeyes, eh O sea que están ahí Ahí se están dando ¿Dónde caemos? Sí, pues, hay que caerles, güey ¿No? ¿No? Sí Nos acaban de matar No lo veo, no lo veo Abajo uno, abajo uno Nos falta uno, nos falta uno ¿Dónde está el otro? Está aquí, fuera conmigo Está aquí, fuera conmigo Se subió, se subió, se subió Ah, mío, la verga, no puedo A huevo, chinga Dile que me cure, dile que me cure No mames, Luigi Aquí está tu corona, cabrón No mames Avísame si viene, avísame si viene Quítate de ahí, güey A huevo No mames Huevos, huevos No lo puedo recoger No mames, Luigi Que lo ganamos El último puto lo ganó ¡Ah!